El preparamiento de Cauca Vamos a tomar un poquito de pariente caucano Continuamos con el recorrido por las diferentes fiestas de verano Que por estos días se llevan a cabo en el departamento del Cauca Y es por eso que llegamos al municipio La Sierra Con aguardiente caucano tan nuestro, tan auténtico Somos negras de Colombia Los reyes de la cumbia Muchísimos de estar acá acompañando a toda esta gente linda Y gracias también al apoyo de la industria licorera Por apoyar a los artistas, al talento caucano Para hacer posibles estas fiestas En un ambiente de paz y alegría Se viven las diferentes ferias y fiestas Que se llevan a cabo en el departamento del Cauca Eventos patrocinados por supuesto por la industria licorera del Cauca Apoyando siempre el talento regional y nacional Para que ustedes los caucanos Disfruten del mejor aguardiente del mundo Aguardiente caucano tan nuestro, tan auténtico Cauca, territorio de paz